Los olores aromáticos de este pequeño cultivo al sur de Bogotá traslada a estas mujeres madres, cabeza de familia, a su hogar de origen, el campo. Se organizaron y ahora cultivan sus propios alimentos. Nuestra huerta inició en unos surcos muy rudimentarios, muy estilo de campo. Entonces nosotros hoy ya le estamos diciendo a la comunidad, denos los vasos plásticos, todo lo que sale de la cocina. De esta manera envolturas de paquetes, tapas y botellas son convertidas en cajones de siembra que luego son instalados en esta huerta que está favoreciendo más de 89 familias que hacen parte de una zona estudiantil. Y entre todas venimos y trabajamos y nos colaboramos, por ejemplo se siembra lechuga, acelgas, cilantro, aromáticas. Al construir cajones de siembra con residuos plásticos se evita la tala de miles de árboles. Revalorizamos todos esos residuos que llegan a las calles y también del sector industrial, transformándolos en productos sostenibles que ayuden a la comunidad. Árboles frutales, tomates, cebollas y plantas aromáticas son algunos de los cultivos de esta huerta que están aportando en la alimentación de decenas de familias. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.